Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Landadeltos, sean bienvenidos a un nuevo video de Umineko Golden Fantasia. En esta ocasión, les tengo preparada una sorpresa. Me iba a hacer la ruta de Landadeltos por Verkastel, pero decidí esperarme un poco. Así que pues, en esta ocasión, la sorpresa es que la voy a sustituir por una historia que a muchísimos les interesa. O así lo fue la primera vez que hice los videos de Golden Fantasia sin comentarios. Y pues, esta es la ruta de Black Butler y Shannon, y pues se los voy a traducir para ustedes. Así que, empecemos. Oh, eres tú. ¿Aún sigues aquí? Siempre estaré a tu lado. Conmigo, y no Butler. ¿Sabes quién soy yo? ¿No es así? Así es. Y con eso en mente, le pido que me lleve con usted. Eres una mujer con gustos extraños. Muy bien. Te concederé tu deseo. Y con eso en mente, ¿no? Y si, no. Entiendo, no. Y si, no, no. Y si, 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 no. Si, no. Algo. Tengo una luz afuera. No, no. ¡Oh, déjenme enseñarle! Hablarle de la palabra de nuestro señor Orochi. ¡Oh, déjenme enseñarle! ¡No te agradezco! ¡No te agradezco! ¡No te agradezco! ¡No te agradezco! ¡Ah, alcanzo a pegarle! Empezó con todo la máquina. ¡Vamos a pegarle! ¡Hablando del chascarrillo del principio, dije lo de Nuestra Señora Oshii porque para quienes conozcan la saga de juegos de peleas de King of Fighters, estoy seguro que Rukishi se basó en los personajes del New Face Team o en Yori Yagami para hacer a Black Battler. Con la personalidad me refiero, más que nada. Ya que su ser es propio de él. Por eso mismo, y pues como es un alter ego malvado, le llamó... me gusta llamarlo Orochi Battler. Locuras mías de fan. ¡Ataca! ¡Ataca! Bueno, fue suficiente. Debo decir que Black Butler es más rápido que Butler, o por lo menos yo sí lo siento. Ya se ve. Ya se ve, pero ya se ve lo que me ha gustado. ¡Qué malo! ¡Casi! 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 Estuviste a punto de irla a ver a tu viejo amigo. ¡Vamos! Obviamente se refiere a si esta, creo que su número era 556, la que se supone que murió en la guerra contra la bruja malvada. O bruja oscura, no recuerdo cómo lo decían. ¡Hey! Mi linda y pequeña hermana, Engie. ¿Qué persona tan triste eres, tener que encontrarte conmigo? ¡Déjate! ¡No me hablas! ¡No me hablas con tu hermano! ¡No me hablas! ¡Detente, no hablas! ¡No hablas con la voz de... ... chemo de mi Onision. ¡Como lo que me imagino! ¡Está bien! ¡Anda, década adelante! ¡Brit, corte! ¿Qué rit? ¡HPN3! ¡No вет, ya no! ¡Es deándote! ¡Este es deándote! No importa que disfruta de su cuello. ¡Casi se, por lo tanto! ¡Vamos! 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 ¡Aha, una vez! ¡Una vez! ¡Hazla en la tercera! ¡Hazla en la tercera! ¡Hazla en la tercera ayer! ¡Hazla en la tercera! ¡Hazla en la tercera! ¡Ah, demonios! Veamos si podemos hacer que vea a sus padres también. ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! ¡Aca Ven! Si ¿lingen? En el momento en que... Estaban del poder donde salen esos padres de AY. Kiriel les dice. Lo siento, por tu madre malvada. ¡Que me servirá, Kiriel! Doures todo la natividad para mejorar Dios, ¡muchacharán! ¡Ah defensive! Como será el saldo de Ohaco? Primero, hazlo con el enemigo. ¿Te acerque? Yo quiero hablar de tu voz. He he he. No te contengas. Quiero escucharte hablar. estoy agradecido por tu razonamiento gracias a eso estoy aquí idiota o payasa más bien me gusta más me gusta mucho más tu cara que la del battle original de esta manera podré ir con todo sí debo decir que a mí también me agrada más oroshi battle bueno no ya black battle que el mismo battle pero al al black battle decir que gracias al razonamiento de erika fue posible su existencia me hace pensar que en algún punto erika o formuló la teoría de que battle pudo haber sido el culpable o pudo haber cometido alguno de los crímenes o algo por el estilo pero bueno por si acaso no lo conocen o no nunca escucharon hablar de él hay una novela que se llama umineko no no kokoro ni hane ahí viene son dos historias y la principal se llama falsificación número triple x esa es la introductoria para ese personaje conocido como black battle ah no me dejó si la quieren leer está en español y creo que la tengo subida aquí al canal igual trataré de dejarles la descripción del tip este o de esta mini historia perdón el link en la descripción del vídeo por favor deje este lugar usted no fue invitada a este tablero de juego pensar que mi autoridad de detective fallara quién demonios eres tú ch-shannon... ¿qué es eso? ¿qué es lo que es? me cuesta channon, ¿de qué se trata todo esto? dímelo diga, George-kun cuando el caso de que los casos están donde están? hay alibi retocede, Josh, ¿en dónde estaban cuando ocurrió el crimen? ¿tienen alguna cortada? ¿alibi? no 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 cuartada tengo menos de esas que sangre caliente corriendo por mis venas no 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 ¿ustedes dos son los culpables? channon, respóndeme no quiero creerlo no shannon no 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 basta de responder. Solo sigue detrás de mí. Sí, Battlesama. Permaneceré en silencio y le obedeceré. No es tan grande. No es que se trata de las cosas. ¿No vayas a hacer esto? ¡Esa línea también fue muy fácil de entender! ¡Eres tu... Battlesa, ¿verdad? ¡No, no! ¡Es tan fuerte! ¡No, no! ¡No! jajaja otra vez bueno, ya no ahora, hermano no demonios no 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 y y y y Por dios, no la mato. Estas buscando una pelea de puños, no me hagas reír. Cállate y déjate asesinar, esta es mi historia y no tengo páginas que perder contigo. Eres una desagradable criatura, deja este mundo de inmediato. Cállate y déjate asesinar. Cállate y déjate asesinar. Cállate y déjate asesinar. Cállate y déjate asesinar. Es decir, cuando lo hace te lo puedes cubrir, pero si sigues cubriéndote en la trayectoria que va el regalo o caja gigante o lo que sea que tire, llega el punto en que ya no te puedes cubrir y termina dándote. Cállate y déjate asesinar. Cállate y déjate asesinar. Cállate y déjate asesinar. Te veré de nuevo en un cuento de hadas o en un libro de dibujos. ¿Qué? ¿Sanon? ¿Battler? ¿Cómo es que las dos son un colegios? ¿Cómo es que?! Señora, ¿se ha ido a la madre? No fuera de la madre de ustedes. No no haya que saber a las de la madre que nos conocemos a Shannon. En este momento, ella no es la Shannon que usted conoce. Así es, al abandonar su nombre falso, Sayo ha recuperado su verdadero. ¿Es esa tu respuesta, Nathan? ¿Tan malo sería el tener una respuesta como esta, como un grano entre un billón de fragmentos? No hables, Sayo, no digas nada, solo sigue detrás de mí. Sí, Butler-sama. Si, Butler-sama. Lo seguiré silenciosamente, y nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que era un gran saludo. ¿Qué pasa? ¿No? Ah, ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! 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 Oh... Pense que no me lo peces en el día ¡Oh! Oh, Dios, ¿quién es? ¿Que es... ¿Eso es... ...mánzoc... ...na no... ¿Estás feliz ahora, Nesan? Y así, hemos matado a todos. Nosotros dos somos los únicos que quedan en esta isla. Así es, no queda nadie más que nosotros. Antes de proseguir, aquí quiero hacerles un pequeño énfasis. Decidí traducir lo que viene siendo Bloodless y Tearless en una sola frase. Como sin escrúpulos, ya que prácticamente es lo que Blackbatter le está diciendo a Shannon en esta parte. Ya que Shannon no dudó en seguir las órdenes de Blackbatter y hacer lo que hasta el momento han hecho, que es matar a todos. ¿Eres una mujer sin escrúpulos? ¿Eh? ¿Cómo se siente esa alfombra manchada de sangre bajo tus pies? ¿Cómo se siente esa alfombra manchada de sangre bajo tus pies? ¿Por qué no estás diciendo eso? ¡Grítenme! ¡Jajaja! ¡No! ¿Verdad, Nesan? De ninguna manera. En primer lugar, eres tú quien quiere gritarme a mí, ¿no es así? Así es. Después de todo, usted mató a todos y a mí también. Principalmente esta línea que acabo de leerles me hace pensar que Black Butler en este juego de Golden Fantasia en realidad es el motivo por el cual Shannon asesina a todos o Yasun. Ya que al decirle, tú mataste a todos y a mí también, creo que tiene cierto significado. O sea, bueno, yo lo entendí como que por culpa de Butler ella hace lo que hace y pues se puede traducir como por culpa de que no regresa. Así que pues la personificación más bien de lo que viene siendo Black Butler, por lo menos en esta historia, a mí me hace pensar que es el motivo de Shannon para cometer los asesinatos o el motivo de Yasun, como ustedes gusten verlo. No lo sé, al momento de leer está alineando lo que me pareció. Así es, yo te maté, te hice pedazos, llené un vaso con tu sangre y la bebí toda. Entonces, tal vez debo ofrecerle mi corazón también. Por favor, arránquelo de mi pecho y aplástelo. Todos, todos... me han perdido. Así es, yo me hacía esto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! Todos han muerto. ¡Así es! ¡Yo los maté! ¿Lo entiendes ahora? ¡Yo soy el culpable de estos crímenes! El culpable debe ser uno de los personajes que aparecen en la historia ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!